1, 2, 3 Coronel Vidal es una ciudad del sudeste de la provincia de Buenos Aires, cabecera del partido de Marcheguita. Es una ciudad chica, un pueblo, y como todo pueblo tiene su plaza. La municipalidad, la iglesia. El club, la estación de tren, el cineteatro, el banco, el hospital, biblioteca, el polideportivo, los bomberos. ¡Y esto es nuestra escuela! La vida del pueblo está muy ligada a la actividad rural, por lo que puede verse a las calles, a la gente, con vestimenta típica campera. Es un pueblo donde vive la tradición. Y hasta tiene una casa. Esta era la casa de la familia de Víctor Abel Jiménez, un folclorista muy famoso, vidalense. Acá pasó mucho tiempo de su vida y compuso muchas canciones que son parte del folclore nacional. Como es un pueblo rural, también mantiene fuerte costumbre, como el trabajo en cuero. Tomar mate en la plaza. Vamos a hacer prueba de arriendo. En este lugar se hace la fiesta nacional del potrillo. Una fiesta que hace 40 años que lleva celebrándose. Se hace en febrero. Durante 7 días pueden verse ahí espectáculos de baile, cantores y músicos de folclore de todo el país. Prueba de rienda y jineteadas. Es una fiesta del folclore y la tradición, a la que vienen miles de personas. Y a la que nadie del pueblo puede faltar. Este es nuestro pueblo, Coronel Vidal. Un lugar lindo para vivir y visitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!